dos hombres armados se enfrentaron a una mujer mientras era asaltada intentaban robarle el auto es una escena escalofriante están robando a la gente de aquí tienen armas pero esta valiente joven no tolera la situación luchó contra ellos a uñas y dientes y esta situación no deja de crecer en intensidad se me salió el corazón pensé que mi hija iba a ser asesinada más adelante un hombre intenta seducir a una menor de edad vino aquí y se dirigió a esa carpa por lo que su padre toma el asunto en sus propias manos parecía que acababa de ver un fantasma pero es la decisión correcta cuando la emoción prevalece las cosas pueden ponerse muy peligrosas es algo aterrador de ver se ve a los hombres golpeando a la mujer mientras intentan quitarle las llaves a las 9 30 pm del 7 de mayo de 2016 en el lado occidental de atlanta una mujer se detiene en una estación de servicio ubicada apenas saliendo de la carretera interestatal 20 en home drive de hamilton oriental ingresa a la tienda sin darse cuenta de que está en problemas mientras las cámaras graban cuando sale la mujer hace rápidamente una buena acción le dio un poco de dinero a un indigente que estaba fuera de la tienda ella ni se imagina lo que está esperando a la vuelta de la esquina se le acercaron dos tipos armados y le pedían su auto la estaban asaltando la estaban asaltando mientras intentaban robarle el auto violentamente se desarrolla un intento de robo desde adentro el aterrado empleado de la estación de servicio llama a emergencias inseguro de cuántos atacantes hay 34 tipos están robando a la gente de aquí tienen armas superada en número y desarmada la mujer enfrenta a sus agresores mientras le roban las llaves sin embargo no saben con quién se están metiendo ella no lo toleraba no te le daba nada de eso y luchó contra ellos a uñas y dientes a 32 kilómetros en marietta georgia billy warren presencia poco después toda la aterradora escena en su televisor mi esposa y yo estábamos por acostarnos llegaron las noticias diciendo último momento en atlanta dos hombres armados se enfrentaron a una mujer esa mujer es su única hija jasmine de 24 años se la ve a ella luchando por su vida billy mira el vídeo horrorizado tu cuerpo es atravesado por tantas emociones de manera tan rápida que te dices a ti mismo o no no puedo creer que esto esté pasando ella estaba literalmente sola y encaró la situación bastante bien ella es ruda ama levantar pesas y pasa mucho de su tiempo en el gimnasio corriendo y lo hace con gusto jasmine abre la puerta del auto del lado del conductor sacando a uno de ellos pero las cosas no terminan ahí cuando el otro hombre intenta rescatar a su cómplice ella vuelve tras el agresor esto le podría haber salido muy muy mal a ella estos tipos estaban armados porque alguien haría eso porque armar semejante pelea por un auto un auto es reemplazable pero tu vida no lo es pero luego las cosas dan un giro aún más peligroso cuando él la golpeó con el arma ella dijo bueno voy a defenderme de estos tipos y comenzó a atacarlo con toda su furia mientras el otro intentaba apartarla del primer individuo y me di cuenta de que había adoptado una postura sabía lo que estaba haciendo había tomado una decisión el padre de jasmine continúa con mucho miedo mientras observa lo que sucede jasmine vuelve a ir tras el hombre armado pero es una decisión muy peligrosa el agresor y su cómplice intentan escaparse pero ella sigue negándose a dejar que ellos se lleven el auto ella luchaba contra los tipos y después se rompió la llave de contacto por lo que ya ni podían llevarse el auto en medio del caos un auto se detiene detrás y parece observar el desarrollo del conflicto quien está adentro también será parte de esto o sólo tendrá demasiado miedo para involucrarse hemos visto otros vídeos donde intervienen buenos samaritanos pero eso no suele suceder el miedo de las personas a ser heridas o incluso asesinadas evitan que den ese paso extra para intentar ayudar a quien está siendo atacado frente a ellos y ahora los atacantes de jasmine están aún más hostiles y agresivos golpeando la enérgicamente no se ve en ninguna parte al empleado de la tienda ni al indigente a quien jasmine le había dado dinero minutos antes ninguna de estas personas quiso intervenir para ayudar a esta joven increíblemente jasmine enfrenta al hombre armado por cuarta vez forcejean con el arma y mientras el auto de atrás se va ella decide finalmente correr su padre está impactado luego de ver el arma me di cuenta de que estaba en una situación en la cual podía terminar viendo a mi hija en un ataúd ningún padre quiere enterrar a su hijo no parece haber escape para jasmine ella intenta desesperadamente ingresar a la estación de servicio sólo para descubrir que la puerta está cerrada se me salió el corazón pensé que mi hija iba a ser asesinada a las 9 30 de la noche del 7 de mayo de 2016 una mujer de 24 años es atacada por dos hombres que intentan robar su auto tres cuatro tipos se están robando a la gente de aquí tienen armas nadie iba a ayudarla estaba sola contra esos dos hombres pero quienes intentan robar el auto no saben a quien se enfrentan jasmine warren no piensa dejar de luchar ante esta situación era el fin de semana del 5 de mayo y muchos de mis amigos regresaban de la universidad por lo que íbamos a salir lo que debería haber sido una divertida noche de fiesta se convierte en una situación potencialmente mortal no paraba de pedirme que le diera las llaves de una vez así que se las di no obstante en cuanto subieron al auto observe toda la situación ante mí y me di cuenta de que no realmente no quería que eso pasara pensé no ustedes no van a hacer esto y no jasmine examina rápida y minuciosamente a sus atacantes y decide arriesgarse cuando vi cómo se movían pensé estos tipos son novatos no saben lo que hacen ahí es cuando jasmine quien trabajaba como consejera juvenil en la ciudad de atlanta entra en acción eran niños y estaban asustados me convertí en una guerrera en dos minutos no diría que soy una mujer muy ruda pero sí creo que soy muy valiente puedo mantenerme firme si eso es lo que tengo que hacer cuando nació era una niña pequeña así que cuando cumplió sus cuatro años y medio la inscribí en karate y aproximadamente a los seis y medio descubrí que era muy buena jugadora de softball luego de eso nunca miró atrás ella se destacó en cada evento deportivo en el que participó dentro de su escuela cuando creci jugué al fútbol y softball corrí en pista campo traviesa tenía una beca académica de atletismo por tiempo completo fui lanzadora sin embargo más gente me recuerda por correr que por el softball muchas personas de donde vivo ahora me dicen como si eras rápida sí creo que sigo siéndolo pero sí soy yo aún así jasmine sabe que no puede hacerle frente a un arma de fuego cargada y él me decía voy a disparar te lo haré y luego cuando él tomó el arma fue cuando me di cuenta y dije oh no no sabía lo que haría así que decidí correr se dirige hacia la puerta de la tienda pero para su disgusto está cerrada el tipo ni siquiera intentaba abrir la puerta primero tenía que tirar de ella pero él no quería abrirla y yo pensaba abre la puerta segura de lo que sucederá luego hasta que el empleado de la estación de servicio quien sabe que la policía está en camino finalmente se aplaca cuando abrió la puerta entre por dos segundos y salir porque había llegado la policía para el alivio de jasmine los aspirantes a ladrones de autos escaparon de la escena por lo que finalmente está segura ahí es cuando ella se da cuenta realmente de lo grave que fue la situación y yo pensé o pude morir o cielos porque hice eso me di cuenta realmente de lo que había acabado de pasar había hecho todo eso luego de que esos chicos intentaran llevarse mi auto la primera persona con quien jasmine habla es su padre billy corrí hacia el teléfono y la llamé le dije jay dónde estás estás bien ella me dijo papá estoy bien unos tipos intentaron llevarse mi auto y luego me levanté me vestí y conduje hasta atlanta me llevó unos 20 minutos llegar hasta donde estaba para billy la parte más estremecedora es lo perturbadoramente cerca que estuvo de perder a su hija le dije jasmine tengo que entender una cosa tú estabas enfrentando a una persona que te apuntaba con un arma amor qué estabas pensando para luchar contra ellos por valientes que sus acciones hayan sido jasmine sabe que asumió un riesgo enorme por favor no hagan lo que yo hice yo podría estar muerta o estar lisiada o podría estar bueno muchas cosas pudieron haberme pasado dependiendo de si me disparaban definitivamente no volvería a hacerlo si se hubiera tratado de delincuentes más endurecidos experimentados esto posiblemente hubiera resultado mucho peor de lo que realmente fue para billy es demasiado intenso pensar en eso y sus emociones son mixtas si me enorgulleció que reaccionara pero no me gustó que continuara luchando contra ellos pero creo que en parte soy responsable porque siempre le enseñé que luchara por lo que creía correcto es una noche que billy warren nunca olvidará esto me acercó a ella hace que la quiera ver más seguido y quiero abrazarla por más tiempo cuando la abrazo no quiero soltarla creo que esto me hizo ser un padre más fuerte la policía emprende una intensa búsqueda de los atacantes de jasmine pero nunca los encuentran sorpresivamente años después jasmine dice no estar enojada con ellos yo era consejera juvenil en la ciudad de atlanta de la agencia de desarrollo laboral de atlanta por lo que esto me ayudó a entender lo que otra gente tuvo que soportar o afrontar los perdone jueves 22 de junio de 2017 a las 12 52 am en del city oklahoma un hombre con gora de béisbol camina por un patio y abre la puerta de una carpa que está haciendo aquí parecía muy inocente a primera vista quizás era sólo un padre que quería ver cómo estaban sus hijos mientras acampaban de noche parecía algo totalmente normal y calmo a primera vista pero resulta rápidamente obvio para los dueños de casa que esto no tiene nada de inocente este tipo no pertenecía allí no vivía allí resulta que este es un hombre de 33 años que se había estado comunicando por mensajes con la niña de 15 años que vive en la casa ella le dijo que iba a estar acampando en su patio ese viernes y que pasará por allí independientemente de lo que el equipo crea que va a suceder este hombre vino aquí por una razón muy perturbadora fue a tener sexo con una chica de 15 años en su patio estaba mal realmente mal es verdaderamente repugnante lo que este hombre no sabía era que le esperaba una gran sorpresa el padre estaba al tanto de su plan y decidió hacer algo al respecto su padre estaba lógicamente muy furioso yo tengo dos hijas de esa edad y me sentiría de la misma manera él estaba muy disgustado el padre está tan disgustado que organiza una elaborada operación encubierta familiar el padre armó un grupo especial de individuos para que se ocupen de este sujeto tenían todo preparado y él ya no tenía chance mientras el hombre se agacha para abrir la carpa esperando encontrar a la adolescente no tiene idea de que es la madre de ella quien lo está esperando además no ve a su padre y otros dos familiares mientras se acercan sigilosamente por detrás y lo atacan no los vio y lo derribaron al suelo pero qué pasará ahora ellos no saben nada sobre este tipo había que pensar si el sospechoso tenía un arma uno nunca sabe con personas así uno nunca sabe con qué pueden aparecer ni qué pueden hacer con sus emociones tan a flor de piel qué hará la familia luego con él una de las razones por las cuales ser un justiciero puede tornarse muy peligroso es que te enfrentas a lo desconocido no eres un profesional entrenado y puedes resultar asesinado o muy seriamente herido cuando la emoción prevalece y sientes ese deseo de intervenir y quizás hasta cobrar un poco de venganza las cosas pueden ponerse muy peligrosas especialmente cuando descubren la impactante verdad de quién es realmente un hombre de 33 años quien le había enviado mensajes sexualmente inapropiados a una chica de 15 años aparece en la casa de ella para lo que cree que será una cita recibe una sorpresa cuando lo recibe el padre de la menor sus ojos se abrieron tanto que se veían totalmente blancos casi como si fueran hojas de papel parecía que acababa de ver un fantasma el calvario comienza cuando fred morano se da cuenta de que su hija se estaba acurrucando secretamente con su teléfono esto le despierta el instinto de que algo no está bien soy un padre muy protector por lo que cuando me iba acercando ella no sabía que yo estaba allí y le quité el teléfono de la mano lo primero que vi fue envíame una foto mi sangre comenzó a hervir había muchos comentarios obscenos muy obscenos que no se le dicen a una chica de 15 años y las cosas se empeoran descubre rápidamente que la obscena persona que envía los mensajes tiene casi 20 años más que su hija adolescente busqué en facebook y se me paró el corazón no podía entenderlo tengo 40 años y tan solo mirar a una niña estaba asqueado y esto no podía pasar no en mi casa fred también descubre que el hombre se está comunicando con su hija por redes sociales desde hace casi un mes ella sabe la edad de él ambos estuvieron intercambiando fotos sugerentes y él ya convenció a la adolescente para encontrarse con ella en la carpa de su patio le pregunté a ella por qué había hecho eso nunca me daba una respuesta ella pasó por muchas cosas en su vida no tuve a mi hija hasta sus 11 años ni siquiera sabía de su existencia hasta sus nueves por lo tanto en ese momento ella aún no se había desarrollado como persona y buscaba estar en contacto con alguien furioso y preocupado por su hija fred recurre directamente a la policía les dije lean estos mensajes de texto planean encontrarse en mi patio esta noche dijeron no se puede hacer nada hasta que esté en la propiedad nosotros tenemos cámaras en la sala de estar el porche delantero la entrada en nuestro patio como padre tenía que hacer lo correcto quería asegurarme de que esto no le pasara a nadie más esa noche con su hija escondida de manera segura en el piso de arriba en su dormitorio fred utiliza el teléfono de ella para escribirle al hombre como si todo siguiera según esperaba escribió poco antes de la hora a la que iba a llegar y le contestamos diciéndole te espero fred recurre a familiares en busca de ayuda uno vigilará el frente mientras el resto se esconderá en el patio estábamos amontonados junto a la puerta éramos mi sobrino mi primo y yo mi esposa estaba en la carpa con un bate de béisbol no sabía en qué me estaba metiendo pero me sentí asustado a las 12 52 am arranca todo inconsciente de las cámaras y el lugar en donde se está metiendo el hombre camina por el patio y se agacha casualmente para abrir la puerta de la carpa ahí es cuando se abalanzan sobre él en cuanto tocó la carpa fue derribado mi tiempo tuvo de pensar lo hicimos caer al suelo y atamos sus pies y sus manos con unas bridas se había metido en el patio equivocado con las personas equivocadas con el hombre atado la familia llama a la policía quien llega a los minutos y detiene al sospechoso jeremy wilson de 33 años ahí es cuando se hace evidente el potencial peligro de la situación en un momento incluso pensaron que wilson podía tener un arma miraba sus manos para ver si trataba de tomar un arma pero luego me di cuenta de que no fue un gran alivio cuando quedó atrapado junto al suelo en ese momento fue protegieron a su hija y tuvieron suerte creo que si fuera mi hija no sé cómo respondería en una situación así así que no lo culpo probablemente haría lo mismo mientras el vídeo de la redada contra wilson llega a las noticias mundiales un padre creó una elaborada trampa vino aquí y se dirigió a esa carta para atrapar a un pedofilo las acciones de fred son ampliamente aplaudidas la policía dice que no aprueba la justicia por mano propia aunque no presentará ningún cargo contra la familia de la chica antes de que la policía se lleve a wilson esposado fred le pregunta por qué se atrevió a meterse en su patio ante todo básicamente lo que dijo fue lo siento lo siento solo vine aquí a hablar con ella dijo que había ido a ayudarla no le presté ninguna atención fue a tener sexo con mi hija y cuando la policía interroga a wilson y revisa los mensajes que le envió a la chica de 15 años no les queda duda de que fue solo por una cosa cuando llegó detenido tenía un condón en su bolsillo hay mensajes en los que le decía que iba a tener que utilizar un condón le había pedido fotos de ella desnuda y le había enviado la imagen de sus genitales pero esta historia tiene un giro aún más perturbador resulta que wilson contactó a la chica en facebook porque quería reconectarse con ella muchos años antes había sido amigo de su madre jeremy solía cambiar los pañales de mi hija cuando era bebé además de cuidarla y protegerla esto es ser un depredador sexual superando todos los colmos cambiaste sus pañales de bebé tienes casi 20 años más que ella y ahora quieres tener sexo con ella como madre esto me hace servir la sangre que causa que una persona haga eso wilson nunca ofrece una respuesta y hasta donde la policía tiene entendido no tiene ningún remordimiento creo que solo se arrepiente de haber sido atrapado wilson es acusado de comunicación obscena mediante la tecnología y es condenado a 10 años de prisión pero actualmente se encuentra en libertad condicional en cuanto a fred morano quien mantuvo una seria conversación con su hija de 15 años luego del incidente él dice que definitivamente lo volvería a hacer hablen con sus hijos si están callados lo están por una razón entonces hablen con ellos esto se trata de protegerlos hay que hacer lo que lo que haga falta para proteger a la familia